Tierra de Nadie Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas, una lección que intenta enseñarnos. ¿Listos? Ya. ¡Por años! ¡Ah! Despejado. Tercer grupo en 32 kilómetros. Mucho ojo. Podría haber más. Stalker 6 aquí, jefe Viking Vamos camino de la ubicación objetivo ¿Me recibe? Todo claro, Viking Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona Hay poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido Recibido No pasa nada, es un temblor Parecen problemas Logan, vamos allá El chaleco está sincronizado con la cámara Ayudará a guiarlo, vaya donde quiera ir y él lo seguirá Dos enemigos delante Que se separen El primero al más cercano Bien ¿Dónde se ha metido el otro? Pruebe a llamar su atención Muy bien, Logan Que Rayleigh registre las... un momento Franco tirador en el balcón Es mío ¡Los han visto! ¡Elimírenlos! Vale, primero el guardia Despejado Buen chico, Rayleigh En marcha Parece haber más dentro A formar Rayleigh Busca Despejado Conmigo Contacto al frente Contacto al frente Granada, ojo Granada Despejado Disparen Veo movimiento Este es el lugar, sin duda. Stalker 6, estamos en la ubicación objetivo. Parece que excavan en unas ruinas. ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de restos? Encontramos resistencia, pero nos abrimos paso. Stalker 6, estamos en la ubicación. 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 Stalker 8, estamos en la ubicación. ¡Vamos! El tipo del contenedor, ¿puede verlo? Amplíe la vista a ver qué sucede Ha visto la máscara de ese Me alegra tenerlo aquí, Clark ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma No me sacaría a nadie Vaya, pues qué lástima No pensaría que sería tan fácil, ¿no? Oh, no Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar Lleguenlo todo a la base, Charlie Incluido él La operación Homecoming marchará según lo que dice Base, Charlie Operación Homecoming Micking, ¿cuál es su posición? Más les vale venir rápido o se quedarán ahí tirados Recibido, vamos para allá Marco punto de encuentro Evite que no vean Se acuerdan a una de las guardias Me ocuparemos en la salida Buen chico, Riley ¡Deprisa! Stalker 6 nos dirigimos a su posición Espérennos Riley, más despacio ¿Qué pretende este perro? Riley, despacio Algo no va bien ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? ¿Quién es un kilómetro al aire? ¿Qué pasa, chico? Usted ¿Quién es un kilómetro al aire? ¿Quién es un kilómetro al aire? ¡Nos sin lómetro al aire? ¡Deprisa! ¡Maldita! ¡Lanquí! ¡Maldita! ¡Deprisa! ¡Bolvera! ¡Jolvera! ¡Deprisa! ¡Jolvera! ¡Bolvera! No, no. 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 No, no.